Vamos al final de este programa, estuvo buenísimo, la verdad es que tenemos un montón de invitados. Te quiero adelantar que Libra Rescobar van a sortear, van a regalar entradas para el PC. Así que, si querés ir a ver las carreras, si querés ir a ver pulos, si querés ir a pasar un día lindo, podés ir a Libra que te van a... que vas a entrar en un sorteo por las entradas al PC 1541-6823 para hacer tu reserva en Libra Rescobar, que es enorme a Alex Vichmon. Nosotros de acá, no, hoy no nos vamos a ir a comer a ningún lado, pero mañana seguramente vamos a ir a comer algo riquísimo a la Ochava Rescobar, que está el 25 de mayo y al cine a 426-031, que es el teléfono para hacer la reserva, o 1544-5212. Ya está el nuevo menú de la Ochava, la nueva carta, que es espectacular. Se vienen esos platos calentitos para el invierno, que son lo más. Nos despedimos hasta el próximo miércoles, acordate que podés ver el programa en www.paracordatemejortv.com.ar Nos podés escuchar todos los días, de lunes a viernes, de 12 a 13.30, en Frecuencia VIP, por supuesto, después de Corjito y Claudia, en www.frecuenciavip.com o en elarruenda.1, por supuesto. Nos encontramos la semana que viene. Chau, chau, chau.